Bueno chicos, hoy en clase y explicándomelo me habéis explicado, me habéis preguntado de qué manera podíamos usar el KSM Pico, bueno, o crackear Windows para que no nos costara dinero la licencia Ya sabéis que eso es ilegal, yo a mis clientes no le hago eso Pero no obstante, vosotros sois compañeros y tenéis derecho a saberlo Así que yo os lo enseño y bajo vuestra responsabilidad queda el cómo lo usáis, ¿vale? Primero, lo primero que hacemos es abrir un navegador, cualquiera de ellos Vale, en este caso he abierto Google Chrome y ponemos KSM Pico Una vez ponemos KSM Pico, nos sale el sitio oficial, entramos en el sitio oficial Obviamente nos van a hacer loggearnos, nos van a hacer decir que no somos un robot ¿Por qué? Porque quieren asegurarse, bicicleta, buscamos bicicletas Vamos a ver, queda alguna por ahí, que estoy medio cegato, no, venga, verificamos Vale, y ya estamos aquí, ¿vale? El KSM Pico es un programa que te activa tanto, aquí lo tenéis Tanto Windows como el Office, ¿vale? El Office 2019 realmente no existe, es un 2016 mejorado Así que también os lo activa Os activa Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y todos los Windows 10, ¿vale? Yo en este caso no me lo voy a descargar porque ya lo tengo Entonces, voy a ir a la carpeta donde lo tengo Abro mi equipo, mi equipo me voy a Curro Es decir, la partición de trabajo Voy a donde estoy con trabajo, sistemas operativos Y por ejemplo en Windows Windows 10 no lo tengo, sí, porque lo tengo en otro lado Bueno, yo sé dónde lo tengo A ver un momentito que lo busque En Windows 8 no lo voy a tener tampoco, no, aquí tengo las ISOs Porque el craqueador lo tengo con el Office Entonces, perdonarme, disculparme Entro en Office, Office 2016 Y aquí está la activa, ¿vale? Lo vamos a extraer Extraer en un sitio específico Le damos al escritorio Antes de darle al escritorio Voy a tener que apagar El antivirus Esperarse que lo cambio de pantalla Para que podáis verlo Es decir, voy a tener que ir al antivirus Administrar la configuración Y desactivarlo momentáneamente Porque es que si no Nos lo reconoce y nos lo borra Le damos a que descargue en el escritorio Y aceptamos Y ya Lo tenemos en el escritorio El activador, ¿ok? ¿Veis? Activador Este es el KSM Pico Oficial El mismo que os he dicho Y lo único, ¿veis? Que pone KSM Auto.net Lo único que tenéis que es pincharle con el derecho Esto es muy importante Y darle a ejecutar como administrador Una vez ejecutado como administrador Ya veréis que os sale este interface ¿Vale? Aquí vais a elegir Que queréis activar Es decir Podéis activar Windows O podéis activar Office Vamos a activar uno u otro ¿Vale? Quizás el KSM Pico este Este es un poco desactualizado Pero funciona Quizás no sea el más moderno Pero sí os puedo asegurar que funciona Si a alguno de vosotros le hace falta Que me lo diga bajo cuerda Y se lo paso Y bueno, ya sabéis Lo único que tenéis que hacer Es mantener el KSM Pico En un USB aparte Y tenéis un bootable De Office Y otro de Windows 10 Y siempre tendréis Windows 10 y Office Activado Como queráis Si alguno tiene dudas Ya os diré Como podéis esconder Vuestro rastro Para que no os pillen Y eso es todo, chicos No hay mucho más que explicar Es bastante fácil ¿Vale? Venga Hasta luego Nada, tío Que no me cojo yo De como coño se cierra esto Ahora, cojones Vale Continúa Tío